Bueno, y aún no se decide si se prorroga o no por un año más las medidas extraordinarias. Este tema continúa en discusión en la Asamblea Legislativa. Es la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Discuten la petición del gobierno de prorrogar por un año más las medidas extraordinarias, que aplican restricciones en algunos centros penitenciarios. Y nos han ayudado a mantener bajo control y seguridad a la población privada de libertad, de estructuras de maras o pandillas, y eso ha beneficiado. Ha venido a cortar el hecho que anteriormente el sistema penitenciario haya sido prácticamente el puesto de mando de la criminalidad en el país. Estamos pues ante el interés general de la sociedad de que el sistema penitenciario sea controlado por el Estado. Que las medidas extraordinarias deben de continuar tal y como están. No estamos considerando hacer ninguna modificación en ningún aspecto. Hay coincidencia en que se prorroguen, pero con algunas modificaciones. Esa ha sido nuestra posición en concreto, que deben revisarse las medidas y que también debe de supervisarse estas. No obstante, la posición de la fiscalía es que es necesario que continúen bajo esa perspectiva. Y yo no estoy satisfecho con los resultados, porque a estas alturas mantener lo mismo y no mejorar significa que hay que mejorar también las medidas extraordinarias. El plazo de las medidas extraordinarias terminan a finales del mes de abril y el gobierno busca una prórroga de un año más. La próxima semana, la Comisión de la Asamblea Legislativa continuará analizando el tema. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.